Le apasiona captar imágenes de los fondos marinos cubanos y en particular del patrimonio sumergido en el litoral cienfueguero. Cienfuego tiene un polígono de buceo para que los buceadores de todos los niveles puedan desarrollar sus habilidades, ya sean los iniciados como los más avanzados. Y sobre todo, la característica que más distingue nuestro fondo es la presencia de muchos especios que se han colocado ahí a través de los años, primeramente para que sean atractivos para los buceadores y en segundo lugar para que se conviertan en arrecifes naturales. Eso es una característica que distingue mucho los fondos de sinfuegos. Y le ha sido posible lograr estas instantáneas tras el dominio de habilidades en el buceo. Afortunadamente, 2021 y sobre todo 2022 ha sido un año pródigo en actividades de fotografía subacuática en el país. Se han realizado diferentes eventos de muy alto nivel competitivo porque suelen ser fotógrafos submarinistas con un alto nivel como competidores y afortunadamente he podido compartir con ellos estos espacios. En el 2021 hubo una brecha en el medio de la COVID y se pudo realizar, felizmente, el Fotosub 2021, que fue la sede donde obtuve un premio en la categoría de ambiente y un segundo lugar en la categoría de ambiente con modelo. Eso fue en el año 2021. El 2022 ha sido un poco más, como ya te comentaba, un poco más próspero en este sentido y se han realizado diferentes eventos. El primero de ellos fue en el mes de abril aproximadamente que la certificadora ACUC, o sea ACUC, en Cuba, tuvo para bien convocar un evento por invitación al cual fui invitado en Girón, en el Centro Internacional de Buceo de Playa de Girón. Allí se celebró el 30 aniversario de la asociación y se festejó con un concurso de fotografía subacuática por invitación, como ya le he comentado. En el 4 de octubre también un primer lugar en la categoría de ambiente con modelo. La participación en varios eventos ha sido reconocida por los expertos en esta actividad. Entre los resultados más recientes, el Cienfueguero obtuvo el primer lugar en la modalidad paisaje a recife, correspondiente al certamen IMASUP efectuado en la península de Guanacabibes. En tanto, Barafoto 2022 le agenció otro lauro en la categoría ambiente con modelo. Naomi es una muchacha que afortunadamente se ha convertido en mi modelo en los más recientes eventos y mi encuentro con ella fue muy accidental. O sea, en el evento de Playa de Girón, ya fuera de competencia en un buceo recreativo, y ya terminando prácticamente el evento, me encuentro una muchacha nadando y le pido, mediante el lenguaje de señas, que si le podía hacer una imagen. Ella me lo permitió y a partir de ahí se ha establecido una relación de trabajo muy interesante que ha ido dando su fruto. Hemos participado en diferentes eventos, he tratado de coincidir con ella en esos eventos y hasta ahora nos ha traído muy buenos resultados. Estamos trabajando como equipo y pretendemos seguir en esta línea de trabajo. Múltiples reconocimientos le avalan a este fotógrafo cienfueguero el que comienza a mostrarnos a través de su lente un fascinante mundo sumergido en las aguas de nuestro archipiélago. Mayelin del Sol, Notisur.